Hola, ¿cómo están? Quiero contarles un testimonio. Bueno, nosotros, mi esposo y yo, tenemos un restaurante y pues como todos los restauranteros o gente de negocio, ¿verdad? Quiere pues expanderse, expandirse o expandirse, no sé cómo se dice esa palabra. Pero bueno, el testimonio es que nosotros ya tenemos un año con nuestro restaurante y el plan es expandirnos en otra ciudad donde nosotros vivimos, donde tenemos el restaurante no es donde vivimos. Entonces andábamos buscando, ¿cómo se dice? Locales, ¿verdad? Para ponernos allí. Pues andábamos buscando locales para ponernos allí en la ciudad donde vivimos. Y bueno, ya llevábamos más de un año buscando, buscando, buscando hasta que salió uno. Y bueno, yo soy cristiana de mucha fe y así siempre oro para todo lo que vamos a hacer para que el señor me dé dirección y saber pues correctamente lo que debo de hacer, ¿verdad? Y bueno, por fin, ya había visto yo antes un local donde era un árabe, donde lo estaba vendiendo, lo estaba vendiendo su negocio. Y al principio pues lo vendía súper caro, muy, muy caro. Y bueno, no, dije yo, con ese dinero pues puedo poner otro lugar en otro lugar, o otro negocio en otro lugar. Y pues resulta que después de que nosotros ya habíamos dejado ir ese lugar, después al año nos llama otra vez este árabe y nos dice que iba a vender su negocio pero que solamente quería, digamos, mitad de precio. Cosa que yo vi, que nosotros vimos muy accesibles y que estaba bajo nuestro presupuesto y que lo podíamos lograr. Y la ubicación del lugar estaba perfecta, excelente. Y nosotros fuimos y hablamos con el árabe y le dijimos que sí, que sí queríamos el lugar allí para ponernos nosotros el nuevo restaurante. Y pues ya todo estaba ya tratado. Solamente que yo le dije que para poder ya firmar el contrato y la venta, la compra-venta, yo tenía que hablar con el dueño del local porque no estaba vendiendo el building, el edificio, solo el negocio. Entonces quedamos en que yo hablaría con el dueño para ver lo de la renta del local. Y bueno, nosotros hablamos con el árabe un jueves y yo quedé de verme con el dueño del local un lunes. Así es de que pues ya íbamos a tratarlo, ¿no? Ya, este, bien, firmar papeles de compra y venta. Entonces resulta que... resulta que yo me iba a quedar de ver con el dueño del local un lunes a las 2 de la tarde y pues ya yo andaba bien feliz, bien contenta, ya traíamos planes. Yo le había dicho a mi esposo que lo más tardar en un mes, mientras que se hacían los permisos reverentes, convenientes para abrir el restaurante, nos llevaría máximo un mes, mes y medio, o pongamos dos en lo que adornábamos y limpiábamos y todo lo preparábamos. Y ya habíamos hecho planes y todo. Bueno, eso fue un jueves y un domingo como el mediodía recibo una llamada del árabe. Pues recibo la llamada del árabe el domingo por ahí como mediodía y me dice, Margarita, siempre no voy a poder venderles el hogar porque alguien más me ofreció el doble de lo que yo estaba pidiendo y pues obvio me voy a ir a quien me pague más y pues te tengo la mala noticia de que no voy a poder venderles el negocio y pues cualquier duda, cualquier pregunta puedes venir a hablar conmigo. Y bueno, así quedó eso. Cuando yo veo que se arruinó el trato, que se echó por atrás, que no cumplió, me vino una tristeza profunda, no les voy a negar, lloré de decepción, de coraje, porque yo ya hacía, ya me veía en ese lugar. Estamos hablando de, esto pasó en el mes de, ¿qué era? Marzo, abril. Abril, no, no, no. Fue en el mes de septiembre. Y hoy te puedo decir que hoy comprendo por qué Dios cerró esa puerta, porque aunque a mí me dolió, aunque yo me quejé, que estuve renegando y reclamándole a Dios, ¿por qué me lo quitó? Me dolió, sí, pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Dios sabía lo que estaba haciendo, aunque yo no lo entendía, aunque yo no lo comprendía. Y aunque yo decía, pero si yo confío en Dios, ¿por qué no me lo está dando? Ese negocio, ese negocio hoy en día traería ruinas de mi vida y me hubiera gastado mis ahorros en ese negocio, pero Dios actuó conforme yo lo necesitaba. Yo no lo entendía y no lo comprendí en ese momento, pero hoy le doy gracias a Dios y le doy honra y gloria de haberme salvado, de meterme en ese negocio que ahorita está cerrado. Todos los negocios, los restaurantes aquí en el estado de Washington siguen cerrados. Así es de que, bueno, amigos, no desconfiemos de Dios y sigamos.